Muy bien, se está acercando ya, prácticamente tenemos encima ya la Comisión de Frente de Tradición 2014. Soy guerrero, soy tradición, guerreros eternos en la historia, sus luchas, sus batallas, sus glorias, dejan la enseñanza de nunca rendirse. Tradición 2014 quiere mostrar en la avenida esa fuerza luchadora de superación año a año, sin derramar sangre, sin lastimar, solamente superarse a sí misma y poder triunfar en el Carnaval Libreño. Con ustedes, Tradición 2014. En mi corazón, tus armas, el samba y el alma, al volver de sus armas, nadie ha de resistir. Cuidado, cuidado que a veces los niños, la ficción suelen imitar. En su ilusión, buscará ser la realidad. Fue el guerrero de la paz, que dejó esta receta. Un esfuerzo total, es victoria completa. Fue el guerrero de la paz, fue el guerrero de la paz, que dejó esta receta. Un esfuerzo total, es victoria completa. Fue el guerrero de la paz, que dejó esta receta. Un esfuerzo total, es victoria lambda, con caminar, con caminar. Fue el guerrero de la paz, que dejó esta receta. Resistir y renacer a la cama ¡Llegó tradición! Guerrera, heroína en mi corazón Tus armas, el sarma y el alma Quien va a pasar en la socleón ¡Llegó tradición! Guerrera, heroína en mi corazón Tus armas, el sarma y el alma Quien va a pasar en la socleón Allá va, allá va El sarma y el negro va a pasar en la socleón Para el espartano Vencerá gloria y honor La vida para el gladiador Orgullo del emperador Y campos de batalla El corrió El mares y continentes Caliente con la margen secreto ¡Llegó tradición! ¡Llegó tradición! ¡Llegó tradición! ¡Llegó tradición! Esta receta ¡Ven la tribuna! Un esfuerzo total Es victoria completa El guerrero de la paz Semantizando la historia de San Jorge La verdad que es muy atractivo lo que presentan Y ya defina frente a nosotros también la bastonera de tradición Que es el primer destaque que viene frente al carro Abreala Con fantasías Muy lindo La verdad que es muy lindo Yo quiero destacar el trabajo de la comisión de frente Me parece muy bueno Está impecable Sin ningún tipo de falla Y queda muy linda la pasarela La verdad muy bueno El carro Abreala que también está llegando Vemos que es muy imponente La escala que traen las figuras Son esculturas de guerreros verdaderamente altas Que deben superar los 5 metros de alto Y verdaderamente complementan el carro Con los destaques que traen encima El carro Abreala Roma Coliseo, lugar de grandes guerreros El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano Construido en el siglo I Ubicado en el centro de la ciudad de Roma Al poder de sus armas Nadie ha de resistir Cuidado Que a veces los niños La misión suele limitar Y su ilusión Buscará ser la realidad ¡Cantelero de la paz! ¡Edeco! ¡Esta receta! Un esfuerzo total ¡Es victoria completa! Fue el guerrero de la paz, que dejó esta receta, un esfuerzo total, es victoria completa. Veo compañeros, caballeros por la libertad, mujeres con brazos fuertes, defendiendo el nevito a la igualdad. Ya la lo ando, el barrio tricolor, el pueblo cantando, hermoso y emoción, para nunca olvidar, resistiré a la cerca. ¡Tengo otra misión! ¡Tengo otra misión, guerrera, heroína en mi corazón, tus armas es agua y el alma, en la pasarela sos peor. ¡Tengo otra misión, guerrera! Tenemos las imágenes de Leandro y Leandra, padre e hija. Alejandro III, de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue el rey de Macedonia desde 336 a.C. hasta su muerte. Hijo y sucesor de Filipo II, de Macedonia y Olimpia de Piro. Filipo II lo había preparado para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Esto representa Leandro y Leandra, esta es la importabandera que teníamos en las imágenes recién en las pantallas de Leandro. ¡Aquí tenemos al mestre Sale, portabandera de tradición Leandra y Leandra. Padre e hija, realmente son una muy buena pareja de mestre Sale, pero a mí me hace un poco de cosa la fantasía que me perdone la gente de tradición. Como que le tendrían que poner más énfasis en la fantasía del mestre Sale y portabandera, que para mí es uno de los rubros más importantes que tienen las instituciones, ¿no? Ya que lleva el pabellón de la comparsa. Sí, yo considero Leandro y Leandra son un casal de mestre Sale y portabandera increíbles, tienen una danza sin igual, una simpatía increíble, un danzar sumamente armonioso y verdaderamente una mejor fantasía. Resaltaría mucho más sus cualidades de baile, en lo particular, más allá del lujo, no de la fantasía, me parece que hay una cuestión de volumetría que está poco cuidada en los trajes. Pero bueno, llevan con orgullo la bandera y hacen un muy buen desfile. ¡Gracias! 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 Les cuento la madrina, ella es Yasmín y Fran, Egipto e India, Carla Sena, ellas son dos de las conquistas más deseadas por los guerreros y vienen custodidas por el ejército de Magno que vemos las imágenes ahí de la batería de tradición. El mestre, Samuel Tejera, contramestres, Matías Rodríguez, Leo López, Sandro Sendoya y Sergio Jiménez. Les comento que son exactamente las 0.47 minutos. 13 minutos faltan para la 1 de la mañana. Pero, hija, en mi corazón, tus almas están paradas, que es la pasaria sobre vos. ¡Hagraba! ¡Hagraba! El santo enero va a estar atrapado, para el espantano, el ser, la gloria y el honor. La vida para el caballador, orgullo del esperador. El campo de batalla de Corrión, de mares, y continentes, paredes con la muerte del Señor. ¡Hagraba! El héroe es conmigo, y resiste no puede morir, al poder de sus armas nadie va a resistir. ¡Hagraba! El héroe es conmigo, y resiste no puede morir, al poder de sus armas nadie va a resistir. ¡Hagraba! El héroe es conmigo, y resiste no puede morir, al poder de sus armas nadie va a resistir. ¡Hagraba! 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 Bueno, ya hizo el ingreso de la batería tradicional Recubo. La verdad que me parece interesante la propuesta de los guerreros de la batería, representando la bandera con los tres colores, separando sectores de batería de cada color. La verdad que muy lindas las madrinas de batería, Yasmín, Infran y Camila Sena, muy lindas, muy lindas, unas fantasías divinas, y vienen muy alegres contagiando. La madrina, creo que, no sé qué le parece a ustedes, transmite una energía especial, porque va súper bien, súper bien ataviada. Creo que fue diseñada por el traje que fue realizado en Corrientes, por uno de los mejores diseñadores que tiene el carnaval correntino, y tiene una particularidad. Pero realmente me gusta. ¿Y la postura de la madrina? La postura de la madrina. La postura magnífica. ¿La postura, la danza? No, la verdad muy buena, muy linda eso, muy linda. Ojalá siga siendo madrina de traición. Pone toda la energía y todo su corazón en la institución, eso es importante. Porque nos va como si fuera un destaque más o algo, o un componente más. Lleva el corazón de la institución. La institución. La institución. Y la institución. Llegó la misión genera heroína en mi corazón Tus armas, tus armas y el alma Que es la pasión que me soceó Llegó la misión genera heroína en mi corazón Tus armas, tus armas y el alma Que es la pasión que me soceó Llegó la misión genera heroína en mi corazón Tus armas, tus armas y el alma Tus armas, tus armas y el alma Tus armas, tus armas y el alma Que es la pasión que me soceó Llegó la misión genera heroína en mi corazón Tus armas, tus armas y el alma Llegó la misión genera heroína en mi corazón Esta receta, un esfuerzo duro, es mi gloria gocella. Quiero compañería, la mayoría por la libertad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. Mujeres, con brazos fuertes, se llengan en la ciudad. de los leoncitos con una garra impresionante como viene bailando sobre la alegoría muy feliz de la vez muy suelta se nota que el traje le queda cómodo y eso facilita su desplazamiento me gusta mucho la felicito estamos hablando de la renita renita infantil jennifer rodríguez yo también quiero ser guerrero y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias, vos recordarás la propuesta de Zunzun usada en el 2005 del ingreso al Recubo y fue un momento también de polémica. Sí, cuando Zunzun cumplió los 50 años fue la primera vez que se hizo el Recubo en el canal de Paso de los Libres y Zunzun arriesgando perder el carnaval, como fue lo que ocurrió, motivado por también todos los amigos de Zunzun que estaban ayudando ese año, hizo el Recubo por primera vez y la verdad que fue una buena experiencia para el carnaval de Paso de los Libres y tal vez un puntapié para lo que es hoy el carnaval, ¿no? Cómo se organiza que la batería para en un cierto punto, ingresa a un box, hace todo el desfile y después despide el desfile de la batería. Yo se lo pregunto porque ahora está como incorporado ya el Recubo justamente al desfile. Sí, ahora ya es un arma segura, el Recubo en todas las comparsas lo hacen. Así que la verdad que está muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, esa viene muy suelta bailando, en lo personal considero que no debería atar su desplazamiento a las bondades que tiene la pluma tan larga que lleva, que es lo que hace parecer que baila mucho más. Pero viene muy linda. La verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, esa viene muy suelta bailando, en lo personal considero que baila mucho más. Tengo esta receta, un esfuerzo brutal, es victoria goberá. La verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, la verdad que la fantasía de la madrina de batería se ve súper lujosa, Está haciendo su paso, justamente ahí tenemos las imágenes de la Soberano 2014 de Tradición, Débora Esquistarópolis. El grupo de armonía de tradición que recién desfilaba en frente a Tele10, es Muñeca de Acosta, un histórico cantante popular del Carnaval Libreño, Pirulo Acuña, Mario Martín, Pauliño Goular en el Cabaquiño y su hijo Mateu, César Benedetti en el Cabaquiño y también acompañan Mariel Pucheta, Claudio Güey y Pablo Vera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!